bienvenidos a la al pueblo que es frontera con canadá este pueblito de frontera con canadá hasta aquí me trajo el destino si para que vean mira que bonito que está hasta aquí me trajo el destino quien iba a decir que iba a conocer estoy a unos pasos de la frontera con canadá que les parece y ya les voy a dar el nombre del pueblo el nombre del pueblo lo voy a dejar escrito ahí en el video yo lo vi pero no me recuerdo esto es frontera con canadá aquí ni policía no he visto mucho policía desde la autopista la gente es más educada para manejar super educada y el clima es sabroso aquí está heladito yo vivo con la calefacción sabroso este frío así está y hay un lago aquí aquí de ahí a la par hay un lago estoy corriendo a la parte del lago entonces está a la derecha de la pantalla aquí hay un lago aquí hay un lago que comer es un lago caliente decía ahí y hay un lago para camioneros aquí también truck aquí la cazolineras para los camiones le llaman truck stock bull rice entonces hasta hay un un lago tienen una silueta de pie grande ese restaurante tenía una silueta de pie grande aquí cae nieve hay invierno en tres cuartos de milla gire a la izquierda en 18 avena West en la 18 avena 4 mila en la izquierda 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 ya estamos llegando pues señores señoras señores publico en general estimados amigos seguidores de mi canal espero que les guste el video pues En el semáforo, gire a la izquierda, por ahí, de este lado a la derecha, cuando me pare voy a buscar un lugar para ver si hay alguna filmación de mi padre, en este semáforo no me fijo, es que si si o es que si no, aquí es un seda en el paso. Bueno, me toca a mi, perdone señores, con permiso que voy a pasar. Mira que bonito el pueblito, calmadito, no mucha bulla, lejos, esto es frontera con Canadá. Este pueblo es frontera con Canadá, para que ustedes sepan. Ok, los dejo, va pues. Ya estoy a uno.